El primer tema sería que el cuidado ideal frente al sol no debe limitarse solo al verano. Que el cuidado al sol debe ser todo el año, porque el daño solar es acumulativo, es irreversible y puede tener consecuencias, desde consecuencias estéticas como arrugas, como manchas, hasta puede tener consecuencias muy graves para la salud, como un cáncer de piel. Hay tres tipos y algunos de ellos, el melanoma, que se origina en los lunares, puede costarle la vida a un paciente en su diagnóstico tardío. Es como que es importante hacer hincapié en este cuidado que vos decías, que no solamente es para el verano, sino para el resto del año, pero bueno, hacemos foco en esta época teniendo en cuenta que la gente sale a tomar sol, quizá no se cuida, no se pone una gorra, no sale cubierto en horas pico. Claro, sí, un poco charlábamos, hay escalones de prevención y es priorizar lo que te rinde más. Lo que rinde más es estar a la sombra, a la sombra natural, no estar expuestos al sol. Esos cuidados primarios que explicabas. Escalones de protección, entonces la sombra natural, los árboles bajo un techo. Segundo escalón, la sombra móvil, un sombrero, un anteojo, ropa adecuada, que no necesita ser la con protección UV que se comercializa, un tejido grueso me cubre por igual, nadie se broncea debajo de la malla, lo charlábamos. Y en tercer lugar, el protector. El protector solar, que debe ser un factor de protección de 50 para arriba, que debe cubrir las dos radiaciones que producen más daño, la UVA y la UVB. La radiación UVA está permanente durante el día, produce cáncer de piel. La radiación UVB es más fuerte en los horarios abarcados entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, razón por la cual ese horario sería también importante evitar la exposición solar. Entonces, esos serían como los escalones. ¿Hay una franja de tarea que se vea más propensa a las consecuencias de la exposición constante al sol? Y claro, a ver, como decíamos, que el daño solar es acumulativo, mientras soy más grande, se supone que tengo más radiaciones acumuladas. Lo que nos alarma es descubrir lesiones cancerosas o precancerosas en personas que tienen 30, 40 años, lo cual es sumamente precoz. Y va de la mano ya sea de una exposición laboral, como pasa en esta zona, en misiones, de trabajar al aire libre, en la chacra, teniendo una piel clara, que es otro factor de riesgo, porque no producimos esa protección natural, que es el bronceado, la melanina que se deposita en la piel. O puede deberse también a cuestiones recreacionales. No solo es el trabajador rural, es aquel deportista que hace actividades náuticas, o es aquella persona, hombre o varón, hombre o mujer, perdón, que toma sol y que quiere estar bronceado, o que toma cama solar. ¿Tiene el mismo efecto? ¿Las mismas consecuencias? Absolutamente. Las camas solares son camas de radiación, y se han publicado estudios científicos que nos dicen que las personas que toman cama solar antes de los 30 años tienen un 60% más de riesgo de padecer un cáncer de piel a futuro. ¿Es lo mismo la cama solar que estas cabinas? Exactamente, sí. Exactamente lo mismo. Cabina solar, cama solar, es lo mismo. Son camas de radiación. Si yo salgo bronceada, significa que la piel ha tenido un intento desesperado de protegerme de ese daño. Incluso puede ser mucho más grave teniendo en cuenta que el cambio es automático. Entrás a la cabina y ya salís. Cinco minutos, diez minutos, ya salís. Claro, no es porque sea poquito tiempo voy a tener menos radiación. Entonces se va. De hecho, son lugares que todavía no están legislados su uso, su manejo, y que sería interesante como una propuesta más en proyectos futuros de ley, de que hay varios al respecto, como para poder legislar esto. En Brasil están prohibidas, por ejemplo, y en algunos lugares acá en Argentina mismo están prohibidas al uso a menores de 18 años. Las consultas que llegan a vos, ¿sobre qué suelen ser las mayores inquietudes de la gente? Mira, básicamente teniendo en cuenta el cáncer de piel, a veces uno se siente gratificada que tantas campañas, tanta colaboración de los medios en difundir el mensaje vienen para controlar los lunares, por ejemplo, que sería como una conducta preventiva, una prevención primaria. A veces vienen pacientes para una prevención secundaria. Ya tuvieron un cáncer de piel y vienen a que controlemos las lesiones. A veces vienen pacientes precozmente con un lunarcito que pica, que empezó a cambiar de color, o a veces vienen pacientes con una consulta tardía con un lunar que hace tres años les está sangrando, por ejemplo. ¿Qué características puede aprender a diferenciar la gente para estar alerta ante estos cambios? ¿Qué tienen que tener en cuenta para decir, bueno, me voy a hacer una consulta, me sacó la duda, veo qué tengo, qué se trata este lunar, qué creció, qué sangra? Básicamente, exactamente. Cualquier lunar que dé síntomas, tenga la característica que tenga. Un lunar de grito chiquitito, pero que me pica, me duele, que cambia de color, que se inflama, que me estoy dando cuenta que está un poquitito más grande, o un lunar nuevo que no tenía y me aparece en la piel, o que tiene estas características que difundimos que serían el A, B, C, D, las cuatro primeras letras del abecedario. A de asimetría, B de borde irregular, más de dos colores y más de seis milímetros de diámetro. Esos lunares son los que estadísticamente, más frecuentemente pueden generar un cáncer de piel. Hoy hablábamos de los precios de los protectores solares que se elevan a números muy altos y yo te consultaba en el caso de las familias quizá que son numerosas o de que la gente a la que les cuesta, se les es imposible pagar un protector así, ¿qué alternativas puede tener en cuenta? Y vos me decías que no se trata de alternativas, sino de los cuidados primarios, que era el gorro, cubrirse, y ahí. Sí, yo te decía de que la primera foto, o sea, en la primera escala, en el primer escalón, en lo más eficaz para protegerse del sol es estar en la sombra y es usar estas sombras móviles que no necesitan hacer una inversión, que se tienen que cuidar con los horarios, no obstante, se contemplan y estamos trabajando en que se contemplen las coberturas de los protectores solares a nivel provincial. Tuvimos un logro importantísimo mediante la gestión del doctor Arce en el IPS que incorporó al Bademecum, los protectores solares, lo cual es un hito y es algo de lo que presumo charlando con colegas en reuniones nacionales. Esto se tiene que repicar a todas las obras sociales, pero yo puedo tener el protector en la casa y no estarlo usando adecuadamente. Y me interesa hacer hincapié también en eso. Entonces, el protector solar debe ser, primero y fundamental, para niños, solo protectores para niños, para adultos, protectores para adultos. Tienen composiciones diferentes. Entonces, no le puedo poner al niño el protector del adulto, si puedo usar yo el del niño si quiero usar uno solo. Segundo, debe tener un protector solar que diga de 30 para arriba. Ahí estamos hablando de un protector de alta protección. protegernos contra estas dos radiaciones, la UVA, la UVB, te decía, debe ser reaplicado cada dos horas, debe aplicarse media hora antes de estar al sol. Para una persona de un metro 70 y 70 kilos, deben ser más o menos nueve cucharaditas de té o el tamaño de una pelotita de golf o 30 miligramos de protector solar, el que me tengo que aplicar para garantizar de que está bien puesto y que me va a proteger lo que promete protegerme. Entonces, yo creo que nadie usa el protector de esta forma y por eso otra vez estas escalas. Ahora, es válido usarlo porque si yo estoy en una playa, bajo la sombrilla, con sombrero, tengo que tener el protector porque las radiaciones solares rebotan en la arena o en el agua y reflejan y es por eso que nos bronceamos lo mismo. No se trata de estar escondidos en una cueva, se trata de tener una relación saludable con el sol y protegernos. Vamos a volver seguro bronceados del verano con todo esto que te digo. La idea es no quemarnos, la idea es no seguir acumulando tantas radiaciones y la idea es cuidarnos todos los días con el concepto de que el cuidado debe ser diario porque con el concepto repito perdón de que es acumulativo el daño. No me puedo sacar de encima lo que ya acumulé. Va produciendo cambiecitos en la genética de las células de la piel que pueden disparar y generar un cáncer de piel.